Falleció William Friedkin justo en el año en el que se estrena una versión nueva, no es de versión nueva de El Exorcista, pero se apela... ¿Viste ese mensaje demoníaco? Claro, director de la película El Exorcista. Ahí tenés. Es algo raro eso, ¿no? Con Pazuzzi otra vez de nuevo. Es verdad, siendo que estuvo teñida de un montón de hechos... Pero un montón de cosas que pasaron. Son cosas raras durante la filmación de El Exorcista. Bueno, muchas, ¿eh? Y ahora falleció. Falleció William Friedkin, director de la película El Exorcista. ¿Usted fue testigo de alguna posesión, algún hecho demoníaco, lagarty, allá en la colonia? Tampoco vamos a dejar de poseernos, porque... Este, este, vos sabés que... ¿Qué pasó? Bueno, para contarnos es que... Sí. Este, la vez pasada... Ajá. Este, quedó poseído mi hermano. ¡Su hermano quedó poseído! Mi hermano, este, quedó poseído... Lo llamábamos al padre cura. Sí. Le dijimos, este, tampoco nos vamos a venir porque nos vas a cobrar caro, le digo. Este, está mi hermano, le digo, poseído. Le digo, ¿qué le pasa a qué? Le digo, está poseído, este, vio la película, es El Exorcista, El Papa. Ajá. Este. ¡Ah! El Exorcista, El Papa. ¿Y usted dice que entró por ahí o por... Capaz que, ¿por dónde cree que consideran ustedes que entraron el demonio, la posesión? El demonio, te digo, que para mí entró por... Este, entró por los cigarrillos. Por los cigarrillos entró el demonio. Entró por los cigarrillos. El fumón 51. El fumón 51, pero era paraguayo. Ah, eso. Era paraguayo. Y quedó, quedó, este, quedó demoniado por un demonio paraguayo. Bueno, no sabíamos, no sabíamos qué hacer, fuimos a hablar con el padre cura. Sí, con el padre cura, sí. Le digo yo, este, no sé nada que va a ir para... va a poder ir para las casas, le digo yo. Ajá. Me dice, este, tengo que ir a la misa. Sí, claro. Todo sirve, ¿no? Me dice, este. ¡Ja, ja, ja, ja! Este, y bueno, le digo yo, este, este, no voy para las casas, mi hermano, este, enloquecido, este, para que lo exorcice. Ajá. Y me dice, este, bueno, vamos a ir, dice, pero después las bochas. Le digo, ¿cómo las bochas? ¿A las bochas? Y me dice el padre cura, sí, tengo un partido de bochas, este, con uno de los perini. Le digo, no son palientes de la vieja. No, 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 ¿cómo? Este, y me, este, dios, este, bueno, llegó el padre cura. Sí, llegó. Llegó el padre cura, lo vio a mi hermano. Sí. Me dice, ¿de dónde sacaron? Sí, está poseído. Ajá. Le digo, yo está poseído mi hermano. ¿Qué síntomas tenía de posesión? Enloquecido. Enloquecido. No quería jugar las bochas. No quería ir al bolicho. No quería ir al bolicho. Tomó un vinito, no quería, tomó un vinito. Le digo, le pongo las bochas, tiró a la puta. Sí. Le puse los forros. Sí. Con lo caro que estaban los forros. Sí. Viejo puto. Lo único que me dejó comprar a la Argentina es un paquete de forros. Sí. Este, lo aventó a la puta. Sí. Tampoco quería. Aventó los cigarrillos. Ajá. Le acercó los cigarrillos. Le doy un vaso de un vinito. Ajá. Aventó a la puta el vinito. Tampoco. Tampoco. Ajá. No quería nada él. Ajá. Ni el vinito, ni las bochas, ni el bolicho. Nada, nada de eso. Ajá. Nada, nada. Sí. Si el padre cura. Sí. Le tiró agua bendita. Le tiró agua bendita. Le tiró agua bendita. Tampoco. ¿Qué pasa? Le daba vueltas en el piso. Tipo Curly. Ah. Ajá. Daba vueltas. La comparación con los tres chiflados. Tipo Curly, sí. Lo último que miraba en televisión. Curly. Pero al final lo exorcizaron o no lo exorcizaron. Lo exorcizaron, sí. Sí. Le dijo, bueno, ahora lo tienen que ir a la misa. Ajá. Bueno, ni el malo le dijo, todo sirve, ¿no? Ajá. Ajá.